La Dirección de Seguridad Pública Municipal en su combate a los altos índices de robo a casa habitación y comercio se ha dado la tarea de recuperar artículos producto de robo, por lo que en las últimas semanas elementos de esta corporación han logrado el aseguramiento de varios artículos como lo son electrodomésticos, tanques de gas, bicicletas, herramientas y aparatos eléctricos, en fin, un sin número de artículos de procedencia de este ilícito. Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública exhorta a toda la ciudadanía para que acudan a las oficinas de esta dependencia para reclamar estos artículos, por lo que si usted ha sido víctima de este delito y reconoce alguno de estos artículos, acuda con la factura que acredite la propiedad de los dichos artículos o con dos testigos que corroboren dicha propiedad. Es muy importante que la ciudadanía, que ha sido víctima de robo, acuda periódicamente a las instalaciones de la Policía Municipal, ya que constantemente los diferentes grupos especiales han estado logrando importantes recuperaciones de estos artículos robados. Sin embargo, muchos de estos productos no son reclamados por la desinformación de la ciudadanía y desconocimiento de que muchos de ellos ya fueron recuperados. De estos artículos nos comenta la vocera de esta corporación, Carla Loya. Bien, derivado de un trabajo de investigación que han llevado a cabo los agentes del grupo especial y diferentes oficiales, en las pasadas semanas se ha logrado el aseguramiento de diversos artículos que habían sido robados de diversos domicilios, los cuales fueron asegurados aquí en el área de prefectura en espera de que alguna persona acuda a reclamarlos. Es muy importante, pues pedimos el apoyo de los medios de comunicación para que las personas que han sido víctimas de robo acudan aquí al área de prefectura con identificaciones, con facturas, con cualquier documento o testigo que pueda acreditar la propiedad de estos artículos y puedan ser una vez más entregados a sus dueños. En el área de prefectura, pues contamos con diferentes artículos, bastantes bicicletas, televisiones, tanques de gas, son algunos, carriolas, electrodomésticos. Son bastantes los artículos, no podríamos definirlos todos, pero es importante que la gente se acerque. Bien, una vez más repetimos los requisitos. Todas las personas que han sido víctimas de robo acudan con identificaciones. Es muy importante que traigan su credencial de lector, licencia de conducir, pasaporte. Si no cuentan con las facturas de momento que acrediten la propiedad, pues únicamente venían acompañados de dos testigos que proporcionan las características de estos objetos. ¿Los teléfonos a dónde pedir información para cualquier duda de las víctimas de este delito de robo? Los teléfonos de Policía Municipal es el 581-2727 o también puede llamar a las líneas del 060 o 066. Los teléfonos de Policía Municipal